Sí, la verdad que se hubo un poquito de tiempo como para pensar y ya desarrollar lo que viene antes de que finalice el año, digamos, y un poco lo complicado, lo complejo en las fiestas, que por ahí se hacen semanas cortas y que se te complica sobre todo el jugador que es de una distancia larga. Pero bueno, lo pudimos acomodar, pudimos tratar de armar una, la idea es tratar de armar una, al tener menos tiempo y teniendo en cuenta que hace muy poquito que se terminó, el jugador todavía no ha perdido, digamos, nada de lo que se ha venido haciendo todo el año, así que simplemente se utilizó ese tiempo para dárselo como descanso y para que puedan, o podamos cargar fuerzas para encarar este nuevo objetivo. Walter, bueno, pude ver anoche una gran cantidad de jugadores, ya algunos nombres que están confirmados que van a oficiar de refuerzo en este año, pero también algunas caras nuevas. Sí, la idea es, bueno, se trató de armar, mantener el grupo de jugadores de lo que venía del año pasado, la base importante que venimos teniendo de estos últimos cuatro años de trabajo, sumándole a juveniles, que bueno, que este año van a dar pelea dentro del plantel de jugadores de primera, van a dar pelea seguramente en una reserva, como para empezar a dar sus primeros pasos viniendo de las categorías juveniles, y bueno, se trató de incluir jugadores que lo venían haciendo en el nivel profesional, argentino A, argentino B, con la idea de que también esos jugadores, más allá de que vengan y puedan ayudarnos en cada línea del equipo, también que puedan enseñarle a los jugadores de acá lo que es ser profesional. El club, yo les decía anoche que el club en cuatro años ha acelerado realmente de una forma interesante, y es importante que si nosotros, nosotros no sabemos lo que va a pasar de acá seis meses, puede que pase de que a lo mejor tengamos la suerte de ascender, o puede que a lo mejor quedemos en el camino, no sé lo que podemos hacer, vamos a trabajar para hacer las cosas de la mejor manera y terminar arriba, pero si nos toca ascender, nosotros pasamos a jugar la cuarta categoría del fútbol nacional, y es muy profesional, entonces tenemos que tratar de que esos jugadores que vienen también le enseñen a ser profesional al jugador de acá, al joven, al jugador maduro de acá, que quizá no lo haya sido nunca profesional, entonces también tienen que empezar a pensar de esa manera. Walter, pude ver anoche, importante lo que estás diciendo en cuanto a la posibilidad de que el chico de reserva y también de la SU-17 vayan sumándose a este plantel, para hacer, y bueno, y tener gran número, pero también más allá del conocimiento que tenemos de algunos jugadores de la zona que han llegado, ¿cómo llega Cristian Oliveira, Oliviere, no sé cómo se llama, este chico de Misiones? No, llegan todos, el caso de Cristian llega con una actividad que hace, creo no equivocarme, el 16 o el 19 de diciembre terminó, perdón, de noviembre terminó la actividad, el caso de Luisito Bonazzi, el arquero también, hace muy poco que terminó la actividad, la mayoría, Juancito Bono, terminó hace menos de 15 días jugando las finales, todos llegan de la manera que nosotros queríamos que llegaran paralelo al grupo de trabajo que nosotros teníamos. Se trató de buscar, vuelvo a repetir, primero en lo posible, con las referencias que hoy por hoy uno puede ir sacando de colegas, de dirigentes, de jugadores que hayan sido compañeros de cada uno de ellos, buena gente, jugadores que nosotros nos pueden ayudar en cada partido, en cada puesto que nosotros necesitábamos cubrir, y tratar de hacer un grupo de trabajo competitivo. De ahí en más, seguramente se lo decía anoche a ellos, no porque vengan y sean refuerzos, no porque vengan y hayan jugado en otro nivel, eso va a querer decir que van a ser titulares, simplemente tienen que venir y acoplarse al trabajo nuestro, acoplarse a nuestro equipo, a este grupo de chicos, y seguramente puede sorprenderse que a lo mejor alguno sea titular o no sea titular. Lo importante es que el jugador de acá se sienta, o ellos crean que puedan hacer lo mismo que han hecho estos jugadores en otro nivel. Por último, ¿me confirmás de que Juan Bono ya es jugador del club? Faltaban arreglar algunas cositas que se quedaron hablando anoche los dirigentes con Juan, pero creo que está todo encaminado para que se sume por el torneo federal, como lo han hecho la gran mayoría de los jugadores que han venido. El primer paso que se ha dado este año es arreglar con todos los foráneos por el torneo federal. Después el club decidirá, junto con el cuerpo técnico, qué jugador sigue a lo largo del año, y qué jugador vuelve a su equipo de origen o donde él sea.